Lo que van a ver a continuación, solo es una pequeña muestra de lo que está pasando en El Salvador. Así fue derribado un campamento, prácticamente un mural de la pandilla MS en El Salvador, señores. Entonces, cuando se dice que se va a limpiar a El Salvador, cuando se dice que se va a borrar todo grafitis en El Salvador respecto o alusivos a las pandillas, se refieren a esto precisamente. Y estos señores no crean que es ahí nomás. No es en los contornos de la capital, no es al interior de los grandes barrios de la capital como Cuscatanzingo, Soyapango, Mexicano, no. Es ya un poquito más afuera. Es decir, que el anillo de limpieza se va a ir extendiendo poco a poco y esto solo es una muestra de lo que vi esta maquinaria pesada ante el director de centros penales para darle vuelta a muros, para darle vuelta a casas destroyers, para darle vuelta a altares de adoración que tienen estas personas que tenían o que tienen los pandilleros todavía. Pandilleros que siguen defendiendo a algunas personas. Volvió a aparecer el periodista del Faro. Y oiga usted lo que dice él, lo que dice respecto a cómo operan las pandillas. ¿Cómo calificaría yo lo que está pasando en El Salvador en este momento? Bueno, se alborotó el avispero. Está saliendo Javier Simán. Miguel Fortín Magaña volvió a aparecer el periodista del Faro diciendo otras cosas que son otras incoherencias realmente porque, bueno, ya le explico de qué se trata. Ya se sabe también quiénes son algunos de los candidatos para ocupar los cargos en el Cohena. Ya les dijo el ministro de Seguridad también a todos estos que le he mencionado, qué es lo que les viene. Bueno, hay tantas cosas en El Salvador, pues. Vamos a ver con qué comenzamos, pues, con qué comenzamos el programa de esta noche. Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a comenzar con la autoridad, con la fuerza. Vamos a comenzar escuchando al ministro de Seguridad que llegó a una entrevista de televisión, señores. Y agárrense. Agárrense ustedes, pandilleros. Agárrense ustedes de la oposición. Agárrense ustedes que tienen algo, que deben algo, que por eso temen y que por eso defienden. Agárrense. El ministro de Seguridad confirmó, atención, que podría pedirse la extensión del estado de excepción. Usted recuerda que la Asamblea Legislativa aprobó el estado de excepción por 30 días a petición del presidente de la República. Bueno, el ministro de Seguridad dijo que a raíz de la exitosa campaña que se ha tenido, a raíz del éxito que ha tenido este estado de excepción en estos 20 y algo días que van, o por lo menos 20 días, pues se están considerando nuevamente pedir una extensión del estado de excepción. Quizás un mes más. Ya se capturaron cerca de nueve mil pandilleros y eso es un logro importante, un exitazo, por supuesto. Entonces se va a necesitar quizás que se apruebe un mes más o dos meses más. Y si fuera tres meses no serían casi 30 mil pandilleros más, pues. Bueno, ¿y qué de malo tiene, como digo yo? ¿Quieren escuchar al ministro? Lo dice así, francamente. Hay que hablar seriamente y francamente, dijo en el programa Frente a Frente. Ya estamos cansados y hartos de estos grupos terroristas. Hemos montado desde el estado toda una estrategia, una maniobra policial militar sin precedentes que vamos a mantener en el tiempo. Y si estos 30 días no nos ajustan para lograr capturar la mayor cantidad, lo vamos a ampliar. Esto hay que hablarlo claro porque aquí este gabinete y el presidente Nayib Bukele estamos haciendo todo lo necesario para beneficio de nuestra población. A eso le tienen miedo muchos en El Salvador. A que haya autoridad, a que haya fuerza, a que haya determinación. Javier Simán es uno de ellos. Ahí está criticando a la Asamblea Legislativa diciendo que los diputados solo obedecen y hacen caso a lo que dice el presidente de la república o lo que mandan de casa presidencial. Bueno, pues sí, si están de acuerdo con el presidente, si ellos también están de acuerdo con el plan Cuscatlán que apoyaron y que por eso corrieron como diputados, y por qué van a deliberar algo que ellos también están de acuerdo. Javier Simán dice que no hay separación de poderes y que estamos frente a un emperador. Quisiéramos nosotros realmente que el presidente de la república actuara como un emperador y que hay que obedecer lo que dice el presidente Nayib Bukele. Mire, en eso estamos de acuerdo. Obedezcan, hombre. Es que ustedes no quieren hacer caso. Pero dice que no hay separación de poderes porque el ejecutivo y el legislativo y el judicial está en manos del presidente de la república Nayib Bukele, dice él, está en manos del gobierno. Bueno, ya se le olvidó también cuando todo estaba en manos de su partido Arena, cuando Arena mandaba todo junto con el PCN. Y entonces, ¿de qué estamos hablando, papá? Entonces pareciera que solo se limita a agachar la cabeza y aprobar lo que el presidente manda. Entonces ahí deja en evidencia que se perdió la separación de poderes. El presidente Bukele controla la asamblea y controla el órgano judicial. Entonces en El Salvador ya no hay independencia de poder. Lo que tenés ahora es un emperador. Si a mí me preguntaran, si me dijeran, Romeo, ¿y usted qué piensa? ¿Qué nos asesora? ¿Qué nos aconseja usted, Romeo? ¿Qué nos aconseja? ¿Qué deberíamos de hacer? Lo mismo les pregunto a ustedes que me están viendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que debe de hacer el gabinete de seguridad y el presidente de la república? ¿Está bien que pida una prórroga de 30 días o de dos meses para continuar con esta campaña de captura de criminales? Bueno, si a mí me preguntaran, adelante compadre, dele con todo. ¿Usted tiene la responsabilidad de llevar seguridad a esta población salvadoreña? Dele con todo. Continúa haciendo lo que tiene que hacer. Continúe llevándole seguridad a la población salvadoreña. Hoy las colonias respiran tranquilidad, se sienten liberadas, sienten que ya no tienen la presión de ese monstruo que todos los días cuando salen sus hijos a la escuela, al colegio, los está vigilando, desde la esquina los está viendo. Está viendo qué hacen sus niños, qué hace usted, qué hace su familia. Ya no sienten esa mirada maligna aquí que les respira en el cuello. Y eso no es bueno, pues. Y eso es lo que está haciendo el dictador. Quitándoles ese monstruo de aquí, de la cabeza, del cuello. Eso que no los deja dormir a ustedes. Entonces yo digo, dele compadre. Porque hay gente que, mire, no tiene remedio ya, hombre. Como Miguel Fortín Magaña. Miguel Fortín Magaña debería ser investigado porque acaba de confirmar sin querer, acaba de confirmar que sus pacientes, él es psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, no sé. O sea, ve personas que están más o menos deschavetadas. Así como está él, de alguna manera. Bueno, él acaba de confirmar que la mayoría de sus pacientes, que se ha quedado sin pacientes porque todos han sido capturados por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Es decir, que sus pacientes eran miembros de pandillas. Ahí está la conexión, otra conexión descubierta. Él mismo dice que no sabe que se han hecho sus pacientes. Pero al mismo tiempo dice, no sé qué se habrán hecho. Pero creo que han sido capturados por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Bueno, si el presidente Nayib Bukele, la Policía Nacional Civil y el Ejército solo están capturando mareros. Probablemente haya una o dos personas que por algún error han sido capturados. Pero la mayoría son. Está clarito, con pruebas contundentes, con investigación, con, mire, sus tatuajes, con todo. No se puede decir que no. No, entonces Miguel Fortín Magaña se quedó sin gentela, sin pacientes. Va a quebrar este hombre. Por aquí les puedo enseñar, ya voy a buscar en medio de mi desorden, gente que no pudo venir a su cita porque simplemente han desaparecido y aparentemente están detenidos por el gobierno de Bukele. Confirma Miguel Fortín Magaña que a su clínica llegan los pandilleros a pasar consulta. ¿Cuántas cosas no le contarán? ¿De cuántas cosas no ha de ser cómplice también Miguel Fortín Magaña? Hay que preguntarle qué es lo que le llegan a contar a los pandilleros. Porque él dice, pues, que se quedó sin pacientes. Porque el presidente de la República ha capturado a sus pacientes. Uno puede suponer, digo, y tiene todo el derecho a dudar. Uno tiene todo el derecho a preguntarse que si será que a Miguel Fortín Magaña las consultas se las están pagando con renta. Y es así, pues, como dice él, ¿verdad? Porque él deja entrever que muchos de sus pacientes son pandilleros. Entonces uno puede asumir, puede presumir, puede juzgar mal, pues, va. Que también a Miguel Fortín Magaña le pagan con la renta de los salvadoreños. Pero bueno, cambiamos de tema. Mira, apareció otra vez, apareció otra vez el periodista de El Faro. Este mismo que dijo que las pandillas llenan el vacío que deja el Estado en las comunidades, en las colonias, en los caserillos. Que los pandilleros son indispensables. Este mismo que acaba de ver usted en el programa anterior. Este mismo volvió a aparecer y nos relata cómo. Es que yo no sé cómo es que este tipo sabe tanto. Nos relata cómo, según él, las pandillas se organizan en las comunidades. Dice, ¿dónde no llega el gobierno donde no llega el Estado? Bueno, yo no sé a qué colonia no llega el Estado. Yo no sé a qué colonia no puede entrar el gobierno, la policía, el ejército. Yo sé que a todas. Incluso en esta época de la pandemia, el gobierno, el presidente Nayib Bukele, llevó comida a cualquier rincón del país. A través de la Fuerza Armada, a través del ejército, a través de protección civil. Llevó ayuda a cualquier cantón, cacería o comunidad. Y entonces este tipo dice que no. Que los territorios abandonados por el Estado, no sé cuáles son. A lo mejor hay un departamento 15. Pues ahí las pandillas se organizan para llevarle comida a su gente. Bueno, tal vez a sus mamás o a sus papás, no sé, a sus parientes. Pero él dice a las comunidades, a las colonias completas, dándoles un nivel de organización que no lo tienen. Resaltando él el nivel de organización de las pandillas que no lo tienen. Elevando las pandillas a un nivel de organización que no lo tienen los pandilleros. Pero a él le gusta ensalzarlos, echarle flores. A él le gusta ponerlos en un altar. A él le gusta hablar solo bondades de las pandillas. Bueno, escúchelo usted. Apareció nuevamente el tipo, ahí está. Lo que quiere decir es que estos procesos, esta pandemia, esta crisis, va a dejar a estos grupos mejor posicionados. Si tú estás en un barrio abandonado por el Estado, y quien te salvó del hambre no fue el Estado, sino que fue una pandilla, ahí el Estado perdió territorio. Ahí la pandilla ganó corazones. Entonces, a estos procesos hay que ponerle cuidado. Eso me refería con que las pandillas han estado muy activos en esta pandemia. Ya sea dando golpes de mesa, como el que hizo la Mara Salvatrucha, en ese fin de semana con los 80 muertos, o haciendo este tipo de acciones, o coordinando acciones de reparto de víveres en las comunidades. Al final de cuentas, al menos en el centro, te puedo contar un par de casos, en el centro de San Salvador, un par de casos, no te voy a decir las colonias, donde quienes han gestionado el reparto de víveres han sido la clica, han sido las pandillas, han sido la clica local de ese barrio que ha conseguido con asociaciones, que ha conseguido con sindicatos, que ha conseguido con asociaciones de vendedores, etcétera, comida para sus barrios. Y mientras tanto, se le sigue preguntando a las autoridades, a pesar que el presidente de la República ya lo dijo contundentemente, sin paños tibios, sin medias tintas, lo dijo el presidente, a mí la comunidad internacional dijo el presidente, no me importa, no me importa lo que digan o lo que vayan a hacer. Bueno, le preguntaron hoy al ministro de Seguridad de nuestro país, ¿y qué cree que dijo? Sinceramente, incluso como gabinete, nos tiene sin cuidado, precisamente porque no es más que la misma cantaleta de venir haciendo estos señalamientos para ir a traer grandes cantidades de dinero al extranjero y querer vender a un país que no lo es. Si quieren hablar de derechos humanos, vean las más de 9.500 capturas, ¿cuántos eventos hemos tenido trágicas? ¿Cuántas capturas no han sido limpias? ¿En cuántas capturas hemos abusado de la fuerza policial? Hablando de abuso de la fuerza en materia de letalidad. Eso no te lo reconoce ninguno de estos organismos. Todo parece indicar, señores, atención que al partido Arena no le costó encontrar candidatos para sus 7, 8, 9 puestos que tiene listos, que van a quedar vacantes en el Cohena. Todo parece indicar que hay perfiles que cazan perfectamente. Ahí están algunos de los candidatos que ya han mandado su currículum para ver si entran al Cohena, para dirigir al Cohena. Y hay personas muy especialistas de los que usted está viendo en pantalla. Hay personas expertas en negociación, en engañar al pueblo salvadoreño, en traicionar al pueblo salvadoreño. Ahí hay donde escoger, señores del Cohena. Mire, Ernesto Mason, es experto. Este señor que está viendo ahí es otro experto. Este es experto en comunicaciones. Y Norman Quijano puede ser el secretario de Relaciones Internacionales, ya que está fuera del país. Por eso digo que no les va a costar encontrar los candidatos ideales, los perfiles ideales, para que puedan llenar esas vacantes en el Cohena. Son personas hechas a la medida, como se dice. Ahí se los dejo para que también ustedes puedan opinar, amigos, sobre esos candidatos que podrían ocupar las vacantes que van a quedar al interior del partido Arena. Del 3% hay un montón. Ahí pueden sacar un montón de candidatos. Un abrazo para ustedes. Gracias, mis estimados amigos. Es un gusto siempre estar con ustedes, informándoles sobre lo que ha pasado en nuestro país día con día. Es todo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado. Y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.